Ahora vamos a dialogar con el ingeniero Jorge Chauque acerca de los productos campesinos tan apetecidos por el público consumidor, por su bajo contenido en productos agroquímicos. Los productos campesinos de la zona son valorados por la mínima presencia de agroquímicos. Es un valor que no debe perderse, sino tratar de promoverlo. Generalmente el abonado de los suelos de la puna es con guano de collales de llamas y ovejas que pertenecen al mismo productor o bien se comercializan dentro de la comunidad y en algunos casos son adquiridos y transportados desde otras localidades cercanas. En los últimos años hemos observado que algunos productores aplican productos de síntesis química que son peligrosos, que fundamentalmente son para el control de insectos y hongos de papas y quinoas. Desde el INTA de la Akihaka tratamos de promover técnicas y tecnologías para disminuir el ataque de estas plagas a través del uso de preparados orgánicos como ser el supermagro, caldo sulfocásico, trampas de luz, trampas de colores y la aplicación de bacillus thuringiensis. Son métodos de control que en la mayoría de las experiencias han dado un buen resultado y en algunos casos que no se logró el resultado esperado es porque todavía falta quizás ajustar momentos y dosis de aplicación o de preparación, pero tenemos la certeza que al ser preparados orgánicos es nula la contaminación de los productos obtenidos para el consumidor final y fundamentalmente para el productor que no tiene la costumbre de protegerse el mismo con todos los recaudos correspondientes, como ser el traje especial, guantes, botas, antipalla, sombrero, protección de las vías respiratorias o lo hace muy rudimentariamente y la consecuencia es que tiene una exposición directa a estos productos químicos peligrosos. En la actualidad estamos elaborando también un proyecto de certificación participativa agroecológica para productores del ejido de la Akihaka, consistente en que los mismos productores que participarían del proyecto, los técnicos de las distintas organizaciones locales como el INTA, los agentes primarios de la salud, los representantes de las comunidades, los secretarios de producción, podamos certificar que el productor realiza tales actividades para que el producto sea lo más sano posible protegiendo la salud del consumidor y del propio productor. La presente pandemia nos está mostrando claramente que ciudades altamente pobladas como Buenos Aires están teniendo problemas con el cierre y despidos en sus fábricas y comercios en general. Uno de los posibles escenarios de esta pospandemia es el regreso de los pobladores de la puna que habían migrado. Regrese para producir en el campo de sus ancestros. Las instituciones del Estado tendremos que estar atentos ante esta posibilidad para afrontar la demanda de alimentos locales, además del fortalecimiento productivo en el territorio. El fortalecimiento tendrá que ver con proyectos de acceso al agua fundamentalmente, fortalecimiento predial, el fortalecimiento de recursos productivos locales como los guaros de corral, plantas para uso de insecticida, mejoras en pasturas para la ganadería local, entre otras tecnologías, tanto para la producción y autoabastecimiento de alimentos como de los propios insumos. El retorno de esta posible migración de habitantes puneños contará seguramente con emprendedores de mentalidad netamente capitalista. Ya lo hemos podido comprobar en estos últimos años con la incursión de emprendedores foráneos que aplicaron medidas productivas relacionadas a la Revolución Verde y como mencionamos los territorios de la puna son relativamente pobres en materia orgánica para los cultivos, el clima es riguroso, tuvo como consecuencia que hubo erosión tanto hídrica como eólica, provocando que estas técnicas y tecnologías no apropiadas para la zona atentan contra la sustentabilidad ambiental y la posterior sustentabilidad socioeconómica del territorio. ¡Gracias!